Quiero que vivas solo para mi Prenesí, dame la luz que tiene tu mirar Y la ansiedad que entre tus labios vi Esa locura de vivir y amar Es más que amor, Prenesí Ay, en el beso que te di Alma, piedad y mucho corazón Dime que sabes que sentir Lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mi, para mi Y que tu vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti Pésame con Prenesí ¡Dale, vaya! ¡Cosa lo volado! Quiero que vivas solo para mi Y que tu vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti Pésame con Prenesí Dame la luz que tiene tu mirar Y la ansiedad que entre tus labios vi Esa locura de vivir y amar Es más que amor, Prenesí Ay, en el beso que te di Alma, piedad y mucho corazón Dime que sabes que sentir Lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mi, para mi Y que tu vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti Pésame con Prenesí Mi mamoncha Por rincos perezando Venga, bailar un limbo Cha, 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 cha Cha, cha, cha Cha, cha, cha Venga, bailar un limbo Cha, 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 cha Cha, cha, cha ¡Di, aplausos! ¡Chau, chau, chau!